Una vez más Moni Vidente sorprendió a sus seguidores con una nueva predicción ahora sobre Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel. Basteri Asimismo, aseguró que se encuentra sepultada en Barcelona o sino en Madrid, y que incluso ella ha sido quien ha cuidado a Luis Miguel desde el cielo. Aquí la predicción, ya al minuto con 17 segundos, cabe destacar, que la desaparición de Marcela ha recobrado fuerza con el reciente estreno en Netflix de la serie del intérprete. Te recomendamos, entre otras versiones que circulan, se habla de que Basteri se encuentra en un psiquiátrico pero otros aseguran que murió en una balacera de narcotraficantes en el estado de Chihuahua durante una fiesta. La realidad es que la última vez que se le vio en público fue durante una presentación de su hijo en el Luna Park, de Argentina, en marzo de 1985.